Música Amigos y amigos en todo el país, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Orión Jiménez y agradecido como siempre de la presencia de ustedes frente a ese transmisor de televisión desde el canal universitario aquí en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro uno y medio en la ciudad de Guayaquil, Ecuador para todo el mundo hoy tenemos un programa realmente de lujo aquí a mi derecha quiero presentarles al doctor Ingeniero Fersen León MBA presidente del colegio americano Fersen, ¿cómo estás? y también tengo aquí a la doctora María Rosa Pim que es directora del centro de alfabetización Edgar Allan Reed del colegio americano de Guayaquil precisamente este colegio tan importante de nuestro país cumple 75 años Fersen, gracias por venir muchas gracias por esta invitación felicitaciones a este canal de televisión que tiene pues una sintonía interesante han progresado muchísimo en favor de la educación no solamente los que estudian en la Universidad Católica sino del país entero Fersen, tu institución, la que tanto amas tú cumple 75 años cuéntanos qué significa para ustedes como directivos cumplir 75 años bueno, es como un sueño convertido en realidad yo estoy ligado al colegio americano por más de 30 años pero estoy como presidente apenas hace año y medio ¿verdad? ¿qué ha dado el colegio americano a Guayaquil y al Ecuador? ¿cuáles son sus frutos? hemos graduado aproximadamente 7 mil estudiantes en varias promociones en varias carreras y estos 7 mil estudiantes han ingresado a las más importantes universidades del Ecuador, entre ellas la Católica y del mundo y del mundo también, ¿no? tenemos convenios internacionales con aproximadamente unas 15 universidades de todo el mundo la mayoría de ellas de Estados Unidos ¿verdad? entre ellas tenemos Hall tenemos la de Filadelfia tenemos otras muy importantes la de Nueva York tenemos un convenio con la Universidad de Nueva York en donde nuestros estudiantes tienen la gran ventaja así como la tienen en la SPOL en el Ecuador en la Católica que tú formas parte de los directores de esta enorme universidad ecuatoriana y prestigiosa universidad ecuatoriana ingresan siempre a las carreras que ellos eligen los estudiantes que son graduados en el colegio americano ingresan generalmente con las mejores calificaciones de los ingresos y en algunas de ellas son exonerados del examen de ingresos es correcto todos estos logros mi querido Fersen por ejemplo el logro que tienen con el Centro de Alfabetización Edgar Allan Ritt es realmente maravilloso ¿verdad? y por eso está aquí María Rosa PIN también lo que nos va a contar María Rosa son 35 años de este centro sí, efectivamente he formado parte del Centro de Educación de Adultos en los últimos 17 años y para mí ha sido muy grato observar cómo hemos avanzado porque en la actualidad el colegio americano ha decidido que sus docentes den clases a los adultos y la combinación de los docentes con los estudiantes del colegio americano que refuerzan el aprendizaje de los adultos es un logro bastante alto o sea el colegio se preocupa de que sus chicos tengan una formación completa porque tienen la experiencia los estudiantes del americano de compartir con otro ser humano sus conocimientos y fortalecer sus valores de responsabilidad solidaridad entrega y de esta forma pues nosotros pensamos que estamos contribuyendo a la educación del país si consideramos que en el censo del 2010 habían 5 millones 600 mil personas que no habían terminado la educación básica y que teníamos un punto considerable en cuanto al alfabetismo entonces hasta ahora el centro de educación de adultos Robert Alan Reed va a graduar a su octava promoción de bachilleros si Fersen Robert Alan Reed fue un notable aporte cuando vivió era realmente el nombre lo llevan porque fue notable para ustedes así es Robert Alan Reed alguna vez se le ocurrió de que porque el colegio americano no llevaba a la comunidad y a esos jóvenes de edad de 14 años en adelante que no habían tenido la oportunidad de ir a una escuela ni a ningún tipo de educación darle la oportunidad en el colegio americano que ellos se eduquen y lanzó la idea de la fundación de este instituto de adultos y son 35 años son 35 años imagínate allí nosotros escogemos a jóvenes que vienen de los estratos sociales más pobres de la ciudad de Guayaquil y es mixto llegan por ejemplo madres solteras con dos niños y dicen lo siento mucho yo no puedo estudiar porque no tengo con quien llegar a mis niños ¿qué hacen en esos casos? ah pues ahí está la sorpresa María Rosa ¿qué hacen en esos casos? en ese caso nosotros les damos el servicio de la guardería entonces nuestros chicos del americano ellos trabajan con los niños y les dan estimulación temprana prestamiento a la lectoescritura refuerzan matemáticas y lengua porque estos niños pues a diferencia de sus padres iban a la escuela y los chicos en realidad tienen una experiencia maravillosa porque piensan al principio que es fácil cuidar niños después se dan cuenta de la tremenda responsabilidad que tienen y llegan a tener una identidad con ellos bastante alta es una formación también moral para los chicos sí así es integral porque los estudiantes del colegio americano están aprendiendo que tienen ellos una obligación con la sociedad es cuidar a esos niños y ellos lo hacen con mucho gusto mientras están todos los sábados con nosotros ¿verdad? pero no solamente eso sino que es parte de la enseñanza cultural que le estamos dando a los estudiantes del colegio americano que tienen que ser humanistas que tienen que servir al entorno donde están desarrollando entonces estos chicos cuando llegan a ser empresarios seguramente parte de las grandes utilidades de sus empresas también las van a destinar para servicio a la comunidad ese es el objetivo y están logrando también algo enorme preparar a los chicos para cuando les toque ser padres entender de qué significa qué significa ser padre y madre porque claro van a enfrentar a niños de otros pero son niños entonces a la final ellos también les estamos ayudando a que se formen porque no hay colegio que haga eso no imagínate cuando se gradúan estamos graduando de bachilleres a personas de 40 45 años 50 años es increíble y cuando le preguntamos ¿y cómo usted a su edad vino aquí a estudiar a esta institución? y entonces llaman a alguien del público y dice y nos presentan dice él es mi nieto imagínese mi nieto me trajo y me matriculó aquí y le hemos preguntado ¿y por qué? ¿cómo así? ah dice porque en la casa la única persona que no sabía leer y escribir era yo entonces mi familia me trajo y una cosa muy importante el título que está refrendado y está autorizado por las autoridades por el Ministerio de Educación le permite ir a estudiar a la universidad sí bueno de eso vamos a hablar enseguida en el siguiente segmento amigos y amigas con Suercio en León y con María Rosa Pín porque el tema es interesantísimo no dejen de vernos no se vayan ya regresamos amigos y amigas estamos en el programa mesa de análisis de educación y hoy estamos hablando del caso del colegio americano de Guayaquil señera institución 75 años al servicio del Ecuador maravilloso y mientras conversábamos con mi amigo Fersen León y María Rosa Pín a quienes conozco muchos años yo les comentaba que estuve en la campaña de alfetización Monseñor venidas por año ¿verdad María Rosa? del 89 imagínate cuánto tiempo y la movilización que provocó Rodrigo Borja en esa época fueron de miles estudiantes 170 mil estudiantes 170 mil estudiantes yo estuve de coordinador de una brigada de varias brigadas del colegio Espíritu Santo en esa época me fui al cerro Mapasingue con los chicos los chicos trabajaron con la gente y la gente aprendió mejoraron los índices de alfabetización María Rosa y los chicos si lo hicieron pero no se a quien se le ocurrió que los muchachos no pueden alfabetizar y cambiaron las reglas y eso ha obligado a instituciones tan serias como el colegio americano a invertir sus recursos porque cree en la alfabetización de los adultos yo los felicito esto es hacer patria porque ustedes están invirtiendo en algo que no les corresponde entre comillas pero que es labor social de ustedes ¿verdad Efersen? pero que lo hacemos con mucho amor con mucho amor cuando hubo esa prohibición que tú mencionas estuvimos a punto de cerrar nosotros Alan Reed pero cuando un grupo muy importante de personas de Guayaquil a las que recurrimos dijeron no vamos a financiar vamos a pagar los profesores y vamos a seguir adelante a tal punto que en este momento tenemos más de 400 estudiantes y vamos a seguir creciendo porque tenemos la estructura tenemos ya capitalizado los futuros años de instrucción y deseamos seguir sirviendo a la comunidad deseamos que esos chicos o jóvenes que nos están escuchando en el mes de enero y febrero se acerquen a la instalación del colegio americano se inscriban con el objeto van a tener una oportunidad con nosotros y les enseñamos inglés ellos aprenden inglés con nosotros increíble ¿no? María Rosa que avance bueno usted tiene mucha experiencia en esto María Rosa desde antes de la campaña de Unidas por año ¿verdad? para no mencionar la edad María Rosa pero si tenemos mucha experiencia usted si tiene mucha experiencia si mi especialidad es lengua y literatura pero mi pasión es educación de adultos y entonces mire que ya vamos a la octava promoción de bachilleres y a mi me parece que uno de los aspectos más importantes es la formación de las personas que van a educar adultos y cito esto porque en estos momentos pues el gobierno lanza una campaña con el nombre nuevamente de Monseñor Leonidas por año pero me parece que no se está dando tanto énfasis a la capacitación en los países exitosos en educación de manera general en Finlandia por decirle algo se presta mucha atención a la formación del docente incluso son más exigentes que hasta en la carrera de medicina mismo porque de allí parte todo son los mejor pagados también son los mejor pagados si nosotros queremos tener buenos resultados en la universidad pues tiene que haber una base sólida en los primeros años ¿no? y de eso depende la formación de los maestros amigos y amigas que me escuchan es terrible se subió el puntaje en algún momento para entrar a la universidad a estudiar pedagogía o docencia pero no se hizo lo que se tenía que hacer primero que era convencer a los chicos de que la carrera docente es digna de tomarse en cuenta y sucede que no hay estudiantes que quieran ser docentes y tenemos un serio problema entonces ¿qué tenemos que hacer? hay que tomar decisiones ya eso le dejo al ministerio porque durante mucho tiempo en este país cuando uno decía algo ella era una crítica era mal vista no señores del ministerio escuchenlo con afecto nosotros queremos lo mismo que ustedes amamos este país y queremos lo mejor y aquí presento al colegio americano como un modelo de servicio Fersen pero también hay otra cosa que ustedes están haciendo novedosísima que es la academia de inglés la academia la academia la academia de lenguas como le hemos nombrado ahora porque ya no solo enseñamos inglés ya 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 estamos enseñando español a los extranjeros estamos enseñando chino mandarín desde hace seis meses ¿tú crees que eso es importante verdad? ¿tú crees mucho en eso? es importante porque ¿por qué chino mandarín? ya y no otro idioma es por la gran influencia de la inversión de China en el Ecuador ¿no? hay empresas que se han dedicado a todo tipo de explotaciones en el Ecuador y los gerentes que trabajan con las empresas chinas ecuatorianos que han sido escogidos hablan inglés hablan español pero no hablan chino mandarín entonces cuando fuimos invitados a China a visitar algunas universidades cuando me tocó el placer de llegar allá a Juanchu a la universidad de Jinan el planteamiento que les hice es que podríamos firmar un convenio y que ellos la universidad de Jinan escogía a él o los profesores de chino mandarín que enviarían al Ecuador al colegio americano y nosotros aquí le daríamos toda la facilidad a estos profesores inclusive remuneraciones estadía transporte vivienda y hemos empezado y tenemos dos profesores que ya tenemos 100 estudiantes ecuatorianos 100 estudiantes es bastante apenas 6 meses y las autoridades de Jinan estuvieron con nosotros hace unos 3 o 4 días atrás porque vinieron a hacer de acuerdo con el convenio ellos tenían que venir a ver a inspeccionar como está el asunto se llevaron la mejor impresión ya bueno vamos al corte y luego continuamos con eso que me parece importantísimo amigos y amigas sigan con nosotros porque ustedes están viendo un programa dedicado a la calidad a la calidad educativa del colegio americano de Guayaquil que cumple 75 años ya regresamos amigos y amigas como ustedes conocen la Universidad Católica Santiago de Guayaquil está muy deseosa de llegar siempre a ustedes con los mejores los mejores conocimientos perfiles opiniones con los perfiles con los personajes que hacen noticia en el ámbito que les corresponde hoy tenemos aquí a dos personalidades en Guayaquil que son directivos el presidente del board del colegio americano el doctor ingeniero Fersen León MBA amigo de tantos años María Rosa Pín que también es mi amiga de la época de alfabetización en la campaña de unidas pro año por decir algo así fue María Rosa nos conocimos por allá y quiero pues preguntarle ahora a Fersen Fersen esto es 75 años que yo siento como propio por el colegio americano que más viene porque ustedes están siempre teniendo cosas nuevas para los chicos para la ciudad que más viene en los proyectos que tú tienes en mente bueno en cuanto a la enseñanza del inglés lo estamos repotenciando en qué sentido estamos revisando todos los este lo que enseñamos normalmente a chicos desde los cuatro años ya los cuatro años pueden venir con nosotros a aprender inglés pero al mismo tiempo estamos dándole una oportunidad también a los estudiantes del colegio americano que tengan alguna deficiencia en inglés los invitamos sin ningún costo adicional a la academia de lenguas y allí les llenamos las lagunas que tengan en inglés de tal manera que cuando nuestro estudiante se gradúa 100% pero ¿qué más estamos haciendo y pensando? que todos nuestros profesores en un momento dado sean profesores nativos ¿qué significa profesores nativos? que sean americanos hay muchos profesores americanos que viven en el Ecuador y hay muchos profesores que ya están enseñando en el colegio que se han casado con ecuatorianas y tienen niñas y que están acá hacia allá estamos apuntando ¿verdad? ¿el francés? pero vamos también en seis meses aproximadamente a abrir ya la enseñanza de francés los profesores francés ¿quiénes nos los van a entregar? nos los van a entregar universidades de Canadá con las cuales estamos firmando convenios como hicimos en China estamos haciendo con Canadá ayudados por la cámara ecuatoriano-canadiense que públicamente les agradezco por la ayuda que nos están entregando y ya hemos avanzado bastante de tal manera que en seis meses más abriremos nuestra escuela de lenguas en la enseñanza de francés excelente yo realmente aplaudo estas iniciativas María Rosa y en cuanto a la a la extensión a Robert Allen Reed ¿qué nos tiene en el futuro? a lo largo de estos 35 años en Robert Allen Reed se han producido cambios cuando yo ingresé teníamos solamente la primaria luego pasamos al octavo noveno y décimo años y desde el 2008 empezamos el bachillerato es un colegio aparte no es un colegio aparte es como un colegio aparte anexado anexado trabajamos con las mallas curriculares propuestas por el Ministerio de Educación cumplimos todos los reglamentos pero a futuro hay un deseo de los adultos que está relacionado con el hecho del trabajo porque el Ministerio habla de un bachillerato técnico y a futuro esa es una de las metas que tenemos es decir que el adulto pueda en uno o dos años más o en un tiempo adicional prepararse para poder tener un ingreso porque de eso se trata también eso es nuestra aspiración a mediano plazo lo otro que quisiera recalcar es como estamos trabajando en cuanto a complementar la formación integral del estudiante del colegio americano porque como decía un famoso investigador mexicano se llama Pablo Latapín decía que en cuanto a la educación no solamente hay que considerar los contenidos hay que considerar los sentimientos el carácter y la libertad eso decía porque un estudiante que solamente quiera ir a la vida manejando contenidos tiene una postura incompleta ante la vida y la sociedad entonces cada año para nosotros es un reto involucrar a los chicos en esta realidad que está fuera de sus hogares o del colegio y entonces lo bueno de ellos es su espontaneidad el deseo de hacer cosas la frescura que no tenemos los adultos y eso hace que sean más permeables a digamos a ofrecer ideas para mejorar el trabajo yo soy una persona siempre abierta a las ideas nuevas entonces ellos por ejemplo ahora están proponiendo que desde la primaria ya les demos algo de computación porque computación también reciben los adultos los laboratorios del colegio están a disposición y entonces esta posibilidad de incursionar en la tecnología ha motivado bastante a los adultos entonces utilizar más la tecnología involucrar más a los chicos en el acercamiento humano que ellos tienen y la parte técnica para los adultos concretamente forman parte de nuestros sueños muy bien 75 años del colegio americano ofrecen toda una historia toda una historia y mira lo que acaba de decir nuestra directora del centro de adultos no nos vamos a conformar con graduados de bachiller sino que si nos da la oportunidad las leyes de nosotros enseñar uno o dos años de carreras tecnológicas es ¿para qué? para incorporar a esos chicos que los recogimos en los estratos más pobres de la ciudad de Guayaquil y después de unos años convertirlos en un ente humano productivo para el desarrollo del país ese es también nuestro futuro y lo van a lograr porque realmente ustedes lo hacen con mucho profesionalismo con mucha entrega el centro Robert Allen Reed me consta me consta porque he estado ahí en el colegio americano he trabajado con ustedes mano a mano hombro a hombro yo sé que lo hacen muy bien y lo que nos espera también es estos son los primeros 75 años ofrecen ¿no? Sí pues vendrán muchísimos años más con una cosa adicional cada día nos estamos estamos mejorando nuestros laboratorios tecnológicamente son de punta no tenemos ningún problema en que cada vez que sale un nuevo elemento tecnológico nosotros lo adquirimos ¿para quién? para bendecir a nuestros estudiantes tenemos nuestro departamento ya de robótica hace dos años ya estamos trabajando en aquello y ya concursamos en el primer concurso nacional y el que quedó primero fue el SPOL que es a nivel de universidad y segundo el colegio americano en robótica en robótica tienes que invitarme para verlo bueno muchas gracias por haber estado aquí ha sido un placer realmente que sigan celebrando con trabajo con esfuerzo estos 75 años gracias por venir amigos y amigas este ha sido un programa especialísimo por tratarse de el reconocimiento a una organización educativa de punta de alta calidad el colegio americano de Guayaquil gracias a ustedes por su sintonía no dejen de vernos en 1191 no dejen escucharnos en la radio de la universidad católica y el canal universitario que es de ustedes hasta pronto un 24-6-35- un 24-6-35- un 24-6-35- Gracias por ver el video.